Siempre vamos a estar repasando lo que sucede en Rusia. Hoy se paró la pelota en el Mundial de Rusia 2018, pero mañana se viene toda la acción porque Argentina va a estar jugando frente a Francia. ¡Qué partidito, Nani! Lindo partido. Realmente mañana comienza el Mundial y seguimos invitando amigos de la casa para que compartan sus sensaciones de lo que se está viviendo en Rusia 2018. Por eso está con nosotros Nicolás Sosa. Buenas tardes. Muchas gracias, Nico, por estar acá. Un amigo de la tribuna. Vamos a estar debatiendo. Debatiendo, conociendo un poco los pensamientos de los periodistas misioneros que cubrimos todos los fines de semana las distintas actividades deportivas. Vamos a pasar el chivo primero de Nico, doble 5, de lunes a viernes a las 9 de la noche por LT4. Red Sudá. Red Sudá. Está bien. ¿Cómo estás viendo el Mundial, Nico? ¿Cómo analizás? Bien, bien. Ahora más relajado lo que fue la clasificación de Argentina. Argentina teníamos ahí, no volvíamos, pero bueno, por suerte apareció Messi y compañía para ahora estar 10 puntos. ¿Vos tenías confianza antes del Mundial? ¿Pensabas que Argentina iba a estar mejor de lo que está, igual o peor? Pensé que clasificamos con 9 puntos. Mirá la confianza que tenía, ¿no? Ajá. Empezaron los partidos, empezaron las dudas, pero sí, tenía mucha confianza en el plantel y en el amor propio del plantel. Bueno, y ahora esa confianza, ¿sigue, disminuyó, aumentó? Aumentó. Aumentó, ahí está. ¿La confianza está puesta en Messi o no? No, no, ahora me gustó el partido que hicieron los 11. Sí. Y bueno, cuando entraron los suplentes también, creo que el equipo está unido ahora. Somos Messi más los 10 juntos. Sí, yo creo que hay que buscar un equipo. Messi solo no nos va a hacer ganar el Mundial, hay que encontrar el equipo. Algo de eso más o menos se vio el martes pasado y ojalá que mañana se repita porque Argentina va a necesitar de eso. Pero vamos a repasar, ¿le parece, lo que ocurrió ayer? Repasamos los goles. La última jornada de la primera ronda, ¿no? Con muchas sospechas en estos partidos porque le convenía o no le convenía y pasó un equipo por fail play. Primero Colombia, que derrotó con el gol de Mina. Qué bien que está Mina, ¿eh? Segundo gol del colombiano. El cabezazo para derrotar a Senegal, que lamentablemente quedó afuera por tarjetas amarillas. Increíble, ¿no? Es una locura. Porque Japón perdió frente a Polonia, que ganó su primer partido con el gol de Ben Arek y de esta manera quedaron igualados en puntos, en goles, diferencias y todo lo demás y tuvieron que ir al fair play. Y ahí Japón, que se cuidó en los últimos minutos, ¿viste? Porque no atacaba porque lo único que quería era que no monesten a nadie. Y está Japón entre los 16 y el único país asiático. Por la tarde se habló mucho de Bélgica y de Inglaterra porque realmente el que quedó primero, que fue Bélgica, que ganó con este gol de Januzak, golazo verdaderamente, entró en la ronda o en el cuadro en donde están todos los equipos más poderosos. Claro. Y Inglaterra quedó la parte de abajo en donde no hay... ¿A quién le convenía salir segundo, no? No le convenía a nadie. Pero en el Mundial, qué sé yo. Mi favorito, Bélgica. Su favorito es Bélgica, ¿no? Y por el honor, acá hubo mucha emoción porque Panamá perdió ante Túnez por 1 a 0, gol en contra de Mirial, la alegría de los panameños que parecía que ganaban el Mundial, pero lo dio vuelta Túnez, Joseph, para el 1 a 1 y a los 66, Kasri. Va a poner el 2 a 1. Es muy importante para estos equipos conseguir una victoria en el Mundial. Ellos van con la aspiración de competir. Con ese objetivo, fíjate, habían perdido con Inglaterra por goleada. Sí, perdieron. Festejaron un gol. Mire cómo festejaron, era una fiesta verdaderamente, ¿no? Pero bueno, ahí está entonces todo lo que tiene que ver con la primera ronda. Se fue la primera ronda. Se fue la primera ronda. ¿Y cómo quedó la llave? ¿Cómo quedó la llave? Vamos a ver cómo va a ser a partir de ahora, que yo digo que comienza el verdadero Mundial, porque ahora están los 16 mejores equipos. Entre ellos no está Alemania, que yo creo vamos a coincidir. Fue la gran decepción de esta primera parte. Sí, sin ninguna duda. Y la revelación, ¿cuál fue para Bónico? Y Suiza. Suiza. ¿Te sorprendió Suiza? Ahora, vemos los cruces. Mañana, tempranito, arranca con Argentina-Francia. Y por la tarde, Portugal-Uruguay. Los dos muy lindos partidos. Que gane Portugal. Que gane Portugal. Realmente no me quiero cruzar con Uruguay después. Vamos, vamos. Ahí está. El domingo, a la mañana, España-Rusia. Y por la tarde, Suecia-Suiza. Ahí parejitos los dos. Ahí parejitos. ¿Quién va a atacar en ese partido? Esa es la pregunta. El lunes, Brasil. ¿Quién será el rival de Brasil? El rival de Brasil es México. ¿Dará la sorpresa México otra vez? Para mí se cae. Se cae. Para mí se cae. México, México. A los cuartos de final, México. La historia dice que pesa. Pero bueno, y por la tarde van a estar jugando Bélgica con Japón. Creo yo que acá es... Sí, tiene que pasar Bélgica. Si hay que apostar su 100 pesito, vaya Bélgica. Es lo más seguro. Está con todo, Lukaku. Es lo más seguro. Y van a cerrar el martes con los dos últimos partidos. Cerrando la ronda de los cuartos de final. Colombia e Inglaterra. Sí, Colombia e Inglaterra. Qué lindo partido eso, ¿eh? Perdón, y ahí van a jugar Suiza-Suecia. El domingo van a jugar Croacia-Dinamarca. Croacia-Dinamarca. Ahí me confundí. Está lejos. A la postre va a pasar Croacia, uno cree, ¿no? Entre Croacia y Inglaterra. Sí, sí, Croacia y Inglaterra va a estar Croacia. Pero bueno, estas son las rondas de los octavos de final. Sábado, domingo, lunes y martes, ¿no? Después va a haber un parate. El viernes y el sábado de la semana que viene se van a jugar los partidos de cuarto de final. Ya ahí esperemos que esté la Argentina, que mañana juega a las 11. Nosotros vamos a pensar en Argentina, ¿no? ¿Cómo se va a parar el equipo de San Paoli? ¿Te gusta esto que se está manejando? Pavón o Higuaín, repite el equipo. Para mí hay que repetir. Pavón, jugador de segundo tiempo. La velocidad, agarrar al equipo cansado. Y apuesto por Pavón en el segundo tiempo. Era un jugador Pavón. Hay un dato a tener en cuenta, ¿no? Argentina, con los 11 que jugaron el último partido, tiene un promedio de edad de 31 años. Francia de 25. Y hay que pensar que puede ser un partido de 120 minutos. Porque si hay empate, se van a largar. Muchas cuestiones para pensar. Acá vemos que están practicando penales también los jugadores argentinos. Ojalá que no lleguemos a eso. porque si no... No, no, no. Si no va a tiempo. Hay un dato a los penales. San Armani. Ahí, directamente. Ahí vamos a tener que pensar en Armani y todo lo demás. Yo creo que para mí, la realidad es que es mejor para Argentina tener un rival que lo va a atacar. No sé si vos coincidís, Nico. No uno que lo espere como Islandia. Sí, porque se va a cerrar el partido. Francia va a salir atacando. Imagino, en el segundo tiempo, Argentina contra Nigeria mostró un rival nigeriano atrás. No se podía romper el bloque, pero es potencia. Francia va a salir a hacerle un partido de igual y igual a Argentina. ¿Pero te parece esto de jugar sin un 9 de área? Y sí, Higuaín se retrasa mucho, pero es 9, Higuaín. Más 9 que Agüero. Pero sí, me gusta. Me gusta esta idea que colabore y... Pero parece que Higuaín no va a jugar y va a jugar Messi. Higuaín o Pavón. Si entra Pavón, Messi va en falso 9. Y me gustaría un 9. ¿A vos te gusta Higuaín? ¿A vos te gusta Higuaín? Bueno, habrá que ver. Yo no descarto, no me disgusta la idea que estén Pavón, Messi y María, porque Francia no es disciplinado tácticamente en defensa. Va a dejar espacios. Y si vos tenés tres rapiditos arriba... Que ya mostró su falencia en defensa, Francia. Sí, 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 ya mostró. O sea que yo creo que puede encontrar espacios, sobre todo Messi, que con espacio puede marcar la diferencia. Vamos a escuchar lo que decía Sampaoli. Hace un ratito nada más que terminó la conferencia de prensa junto con Vanega, que para mí fue la figura del último partido, hablando con respecto al encuentro de mañana. La decisión va a estar enmarcada en aspectos futbolísticos, por sobre todo desde el juego. Y por lo que mencioné en la conferencia anterior, que va a ser una selección decidida con mucho corazón para enfrentar esta posibilidad. Y lo más preocupante de Francia, en realidad, más allá de su edad promedio, es la capacidad de los jugadores que tiene, que realmente le hacen una selección de mucho temer, porque realmente tiene jugadores muy decisivos, más de todo en tres cuartos en adelante. La verdad que la preparación como profesionales del grupo de jugadores, básicamente, siempre ha sido más allá de los momentos anímicos, que a lo mejor después de la derrota de Croacia no fue lo ideal. Siempre pensando de que más allá de las posibilidades que teníamos, teníamos que pelear por eso. Y la verdad que tuvimos una preparación exigente, pero bastante comprometida, básicamente, de grupo de jugadores, para afianzar todos los conceptos colectivos que el equipo va adquiriendo para ver cómo desarrollar su mejor versión. Siempre es grato jugar al lado de Leo Messi, ¿no? Ya sabemos lo que es como jugador, lo que demanda para el fútbol, pero bueno, yo creo que a lo largo de estos años he adquirido una experiencia importante jugando muchos años en Europa. Y bueno, si bien ahora me tocó jugar el partido anterior y traté de ayudar en lo que más pueda a la selección, bienvenido sea y ojalá podamos seguir mejorando. Ahí está, las palabras de Eber Banega y de Jorge Sampaoli. No confirmó el equipo Sampaoli. Todo lo que indican los enviados que están en Rusia es con Armani, Mercado en el medio, Otamendi, Rojo y Tagliafico. Enzo Pérez, que dice que no llega bien, arriesgar a un jugador que no llega bien. Aparentemente se recuperó del golpe que tuvo. Pero hay que pensar en los 120 minutos, no podría estar un cambio ahí. Pero bueno, Mascherano, Vanegas y adelante, Messi, Di María, Pavón o Higuain. Es la duda. Es la duda que tendría Sampaoli. Algunos dicen también que puede salir Di María y que ingrese Pavón. O sea, hay que esperar. Repito, para mí, Francia no quiere jugar con Argentina. No sé para vos, Nico. Y Argentina tampoco quiere jugar con Francia. No, yo creo que Argentina está en el punto de 10 puntos. La realidad es que ninguno de los dos quiere jugar con ninguno de los dos. Esa es una realidad. Pero pasa que la diferencia es que Argentina llega muy bien en lo anímico. A ella también. Los dos llegan bien en lo anímico. En el Mundial no le tenés que ganar a todos, a los mejores. En realidad en el Mundial la suerte te juega a favor. Tenés al lado del grupo de España que prácticamente no se va a tocar ni con Brasil, ni con Argentina, ni con Bélgica, ni con Francia. Pero bueno, es lo que hay. Hay que jugar. Argentina tiene armas para derrotar a Francia. Y ojalá que lo pueda hacer mañana a las 11, ¿no? 11 de la mañana. ¿Tenés confianza para mañana? Sí, sí, a pleno. A pleno. Nico, muchas gracias por haber estado acá con nosotros. Muchas gracias por la invitación y alentar la selección. Hay que alentar, obviamente. A las 8 de la mañana, al punto de aliento en la cascada, ahí en la costanera de Posadas, en el acceso. Van a poder encontrarse para compartir, obviamente, lo que es la previa desde Canal 12. ¿Cómo va a estar el tiempo? Esa es la pregunta. Mañana, Mariela. ¿Cómo va a estar el tiempo?